Muy buenos días, gente. Tardes o noches, bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva entrevista podcast con Manuel Alberto. Estoy, como siempre, agradecido por esos invitados que vienen a este canal, Manuel Alberto. Él es un cagor de contenido de fútbol, mediante sus podcasts, TikToks, en Facebook, Instagram. Ha podido cautivar, entretener a la gente, mediante sus críticas, reseñas, un poquito de comedia. Pero es todo lo que engloba a este gran invitado de Longo Guanajuato. Él es nada más y nada menos que Don Fede. ¿Qué onda, Fede? ¿Cómo andas? ¿Qué puedes, Mario? Qué gustazo estar aquí. Qué gusto acompañarnos aquí. Y un gusto, pues, estar aquí invitado. Y sí, creo que me describiste perfecto, mejor de lo que yo me hubiera descrito. Se acabó el video, chicos, ya. Era un minuto nomás de entrevista. Nos vemos. Nos vemos. No, Silvia, ¿cómo te sientes con esta participación, oye? Bien, bien emocionado. Y qué chido que me hayas invitado. Ya llevo rato ahí haciéndole, dándole, como dices, a hacer contenido. Y pues me apasiona mucho, me gusta mucho. Y aquí estar contigo, pues, un honor. Todo un honor, Mario. Ya llevas mucho tiempo, ¿no? Creando contenido, o fue por la pandemia, el inicio, o fue antes en tu niñez, no sé, la creación de videos. Yo siempre, bueno, del fútbol, siempre he sido una apasionada así. Un fanático, Moreno. No, no, lo llevo en la sangre así, muy, muy, ahora sí que muy cabrón. Pero, este, yo empecé a hacer contenido hace como unos, antes, justo antes, como dos meses antes de que empezara la pandemia. Guau. Yo empecé a darle, pero no era, no era mi canal. Yo empecé a participar en un canal de un, que sigo participando con él, de un amigo de Barcelona. Este, que él tiene un canal de, ese sí es súper culé, o sea, sí. O sea, de Barcelona, de allá, de España. Sí, él es barcelonista y es socio de, del club, del Barça. Guau. Y yo veía, yo veía sus programas, yo veía sus lives. Ahora sí que yo era un fan de él y un día puso así de que, no, pues necesitamos un embajador de México que nos apoye. Yo jamás en mi vida había hecho videos, jamás. Pero pues dije, bueno, me encanta el fútbol, se ve el tema, pues le mandé mensaje y me hizo unas preguntillas. Sí. Y de que dos días después me dice, pues entras en vivo en dos horas si quieres. Y yo de que. Ah, claro. De que, no mames. Porque para eso te iba a hacer una página grande, o sea, y es español, es así. No, pues yo estaba bien nervioso y ya entré y pues le guste como lo hice y todo. Y ya seguí dándole con él y después él ya me dijo, este, este chavo se llama Miguel. Y ya me dice, pues tú empiezas a hacer tú también tus páginas para que, para que tú aproveches, pues ya lo que estás aquí con nosotros, ¿no? O sea, ya estás con nosotros haciendo contenido, ya estás con nosotros. Porque te digo que salíamos, ahorita no salimos tanto, pero ahí salíamos al aire cuatro o cinco veces a la semana. ¿Y cómo fue la primera vez que dijiste tu, tu, tu guión, tu guión, tu, la actividad que realizaste para que te eligieran? ¿Cómo fue? ¿Qué dijiste? Pues nada, nada más, nada más hice unas preguntas así de que del Barça. Así, pues yo, yo soy súper aficionado del Barça. Y tú, sí, 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 yo sí, 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 y él, aprobado. Jolines. Y ya, ya entré, y ya entré y le gustó a, a este chavo y, y ya pues empecé a hacer videos así, poco a poco le vas agarrando y, que, que creas polémica que estás por acá y así ya, este, me empezó a gustar y, y aquí sigo haciendo. Ah, como un poco el, el, el salseo, ¿no? Como el morrillo de, si digo esto, ¿qué puede pasar con la gente? Sí, 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 de, de hecho, cuando, no, cuando empieza. ¿Cómo? O sea, como que metes polémica, pero sin que se dé cuenta, o sea, sin que sea tan obvio. Y eso por donde empieza. Sutilmente, ok, ok. Ajá, así como sutil, pero así como, o sea, sí te quiero chingar, pero no te voy a chingar. Así como, bueno, le bajo el agua y, y es cuando los videos empiezan a, a gustar a la gente, a ver polémica, a ver interacciones, las personas, que es lo que, pues es lo que está muy, es padre, porque yo a veces, si me pongo a ver los comentarios, y la verdad me cago de risa, porque hay comentarios que sí, hay comentarios de gente que sí me pone que, ya eres un imbécil, este, no sabes nada de fútbol, voy a ir a... Pero me sigues viendo, ¿no? Que soy un imbécil. Sí, y, y me, aparte, sí, te comento todos los videos, y bueno, soy un imbécil, pero sigues comentando cada video. Sí. Y eso sí, o sea, es mucha gente la que te está siguiendo ahorita, tienes más de 75 mil señores en TikTok. Sí, en TikTok. ¿Cómo fue cuando llegaste a, a 50 mil o 10 mil? ¿Cómo fue tu reacción ante eso? No, yo desde que llegué a mil dije, no mames, está bien emocionado. ¿Uno? Desde el primero. No mames, tengo un seguidor. ¿Mi mamá? Desde que tenía una vista de, jefa, ya deja de ver 50 veces mi video. Todas las videos son tuyas. No, qué bonito, oye, la familia apoyándose. Sí, sí, es bien padre. No, sí, así, pues, poco a poco y se te viraliza el primer video y, pues, te emocionas un buen. Claro. Lo que ya, tus primeros 100 seguidores, tus primeros mil, y luego, pues, se va haciendo exponencial. Y ya, ahorita, de hecho, estoy por llegar a 80 mil. Sí. Este, y ojo. Va a ser una fiestona, ¿no? Acá. Sí, ahorita sacamos los tequilas de una pedota. Ah, venga, venga. Sí, sí, sí. No, en serio, porque, pues, también pasa conmigo de que esto apenas estoy iniciando, ¿no? Desde hace cinco meses y tener invitados como tú, que tengan ese esencia, es como que al canal lo fortalece demasiado, ¿no? Y es un orgullo. Ay, a mí es un orgullo estar aquí. Y la neta, qué chido, o sea, gente como tú, o la gente que se anima a hacer contenido, qué chido que se animen a hacerlo. Porque muchas veces, por ejemplo, a mí lo que me pasaba al principio, yo primero entré haciendo, como te digo, el programa este del español. Pero de hacer algo mío, pues, era la pena de que, pues, te van a ver tus amigos, te van a ver tus familiares, ¿qué van a decir? Ok. Ah, si se van a burlar de ti o no. Al principio entra como esa opinión, pero ya haces el primer video y ya te vale madre eso. Y llegan comentarios de todos. Yo tengo amigos que les encanta mi contenido y amigos que me dicen, ya, cabrón, deja de ser pendejada. Ponte a estudiar, güey. Ponte a trabajar. Ponte a chambear. No, yo chambeo y todo, o sea. Ahora sí que es mi hobby. Este, trabajo en la curtiduría que es la piel, o sea, es hacer piel. Están para zapatos, para esto, todo esto. Y también trabajo en, manejo unas propiedades de salones de eventos y así. Guau, oye. Y aparte hago los TikToks y todo este desmadre, pero obviamente lo que más me gusta, pues, es el hacer el contenido. No, claro. Es para sacar para la papa, ¿verdad? Y sacas muchas papas, oye. Tanto de vistas ahí que has visto tus videos tuyos. Has tenido TikToks, reels de millones de vistas. Y miles de vistas. Sí, sí, sí. He visto uno tuyo de una jugada de Liverpool en Champions de Tiago Alcántara, al Porto, creo. Que le mete un golazo y que la bola va volando. Sí, que va flotando. Que va flotando y se eleva. Y yo digo, ¿de qué es imposible? No, obviamente es posible, pero pues yo le meto el salso. Pero Tiago es Tiago también. Es físicamente imposible. Y ahí va el comentario. Te metes como acá. No, 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 no. Llegan ingenieros y me ponen, no mames, esta es la ley de Newton. ¿Quién sé que yo? No mames, güey. Pues, qué chingado vas a ver. Y dice, no mames, eso lo puedo hacer yo, güey, sin ver. Güey, eso lo hago ya en cada partido. No mames, pinche golazo. Y muy padre, sí. Hay vidas que han pegado mucho. Y pues ahí seguimos dándole. También en YouTube le damos. Ahorita yo creo que donde estamos más fuertes es en Facebook y en TikTok. Yo creo que son los dos más que nos va mejor. Pero le damos a todo. Hay que pegarle a todas las plataformas. Tienes un podcast, ¿verdad? Sí, tengo un podcast con un amigo. Es muy bueno. Porque, o sea, realmente, a veces sí hablamos de actualidad en fútbol, pero realmente son historias así de que, no, pues tal fecha se cayó un avión y murieron tantas personas. Pero ¿por qué pasó todo y así? Hay mucho humor negro. Si no te gusta el humor negro, ni lo veas, pero está divertido. Es un buen podcast y a él le estamos dando con mi amigo El Carri. Y tenemos también invitados. ¿Y eso lo subes a cada semana, a cada dos semanas? ¿Cómo está el formato? Trato de hacerlo cada semana, pero hay veces que sí no hay chance o no hay invitado. Porque ahorita yo, por ejemplo, lo que tú haces de hacerlo de que esté en línea está súper bien porque a mí se me acaban los invitados en León. O sea, no es como que, o sea, lo trato de hacer en, ¿cómo se llama? De que sea presencial porque pues sí estamos echando chela, es como cotorreo y así. Ajá, y se presta. Pero sí, yo creo que mi próximo paso ya es con ciertas personas que ya conozco, o sea, no te voy a decir que es famosísimos o lo que sea, pero ya en el medio, por lo que yo hago, pues que también puedo invitar. Y he dejado de invitar porque los tengo que, por no tenerlos en vivo, ¿sabes? Y pues ahí tienes tu lista, ¿no? De invitados que pueden llegar, los que no me aceptaron o los que... Sí, 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 tengo ahí una lista de hasta de qué tema puedo hablar con ellos, sí, de qué tema, ajá, y ya les voy hablando y nunca me han dicho que no, pero a veces sí no pueden o no ser más ofensos o así, sí, este, pero... O a veces, por ejemplo, tengo un amigo de Guadalajara que también hace mucho contenido deportivo y no ha podido porque está allá, ¿verdad? Ya que venga, pues que se arme y así. Y pues es irle buscando por todos lados, a ver quién jala, a ver quién no, y también aguantar vara porque... Pues si a veces, por ejemplo, en Instagram, que no tengo tantos seguidores, o sea, hay buenos seguidores, pero no es de mis fuertes. Entonces, es donde se mete la gente, como por TikTok, tienes el enlace directo, cuando la gente... Porque hay gente que te agarra odio, porque obviamente yo soy barcelonista, obviamente al ser barcelonista, se nota. A ver, aquí también tengo a Cristiano acá y a... A ver, aquí tengo al Cristiano y a Messi y así, pero pues obviamente alguien que sea muy fanático del Madrid o que lo toma mal, se meten y te mandan mensajes de que, no, eres un pendejo, vales verga, deja de hacer videos, y la chica... Y yo la verdad, esos mensajes ni los contesto ni nada, me dan risa, pero... O sea, lo que digo, a una persona que... Pues que no la agarres en un buen... A un creador de contenido que no lo agarres en un buen momento, sí lo puedes afectar. O sea, que esa gente no se da cuenta que tiran lo que... Normalmente cuando tú estás enojado, tú estás sacando algo que tú traes adentro. Sí, la espinilla, ¿no? Ajá, y normalmente con los creadores de contenido, ¿qué pasa? Te fue mal en la chamba, te fue de la chica, o sea, tuviste un mal día, como todos podemos tener un mal día en todo. Y llegas, y tú le vas al Madrid, abres TikTok, güey, y ves, estás emputadísimo por otros temas, y ves a un güey mentándole la madre, o burlándose de tu jugador favorito. No, pues ahí te descargas todo. Sacas todo. Sacas todo. A mí porque pues me da risa, y la verdad, hasta lo disfruto, hasta digo, bueno, pues quiere decir que voy bien, entre más ventas y más... O sea, el yoga y el ejercicio a la chingada, ¿no? El ejercicio con la gente y los títicos de ahí, ¿no? Pero es que hay gente que sí le puede afectar, o sea, en TikTok hay creadores de contenidos de 16, 15 años, o sea, si les están mentando la madre, así, o sea, a veces no nos damos cuenta lo que puede afectar nuestras palabras porque tú lo haces detrás de un... Y yo lo he hecho, yo lo he hecho cuando yo no hacía nada, este, con mentas y mentas madres, pero no te das cuenta que hay otra persona atrás de esa pantalla que tal vez la puedas afectar, ¿no? Que lo ideal es que te valga madres, pero pues eso es un mundo ideal, güero. Efectivamente, y la verdad, ya aquí como conectando en parte de tu historia, o sea, ¿has sido a un partido de fútbol? O sea, ¿has sido un partido a un estadio? ¿Has estado con la gente, el público? Sí, sí, sí. O sea, ¿ya es habitual en tu vida hacer eso? Sí, 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 yo... Porque yo nunca he ido a un estadio, güey, ¿sabes? Nunca he sido a un estadio, no más. No, yo... Claro. Mira, no, a mí me metieron en la afición al fútbol mis papás, yo creo que a la fuerza. Yo la primera vez que pisé un estadio y salí con el equipo, o sea, de que te vas jalando el jugador, ya ves que te sacan los jugadores. O sea, ¿tú eres un niño que estaba agarrado de la mano con el jugador? Ajá, yo tenía seis meses. Yo tenía seis meses. Y salí con el león cargado de uno de los jugadores del león de esa época. O sea, de que salen, te toman la foto y ya te regresan a tu papá. El ciclo simple. El elegido. El rey león ya no. Sí, desde chiquito mis papás me lo inculcaron mucho. Y te voy a hacer sencillo, yo me acuerdo, yo tengo recuerdos de cuando tenía tres, dos años, iba al estadio con mi papá, con mi mamá. Qué padre. Y ahí yo decía, no, pero a mí me aburrían eso porque no entiendes bien que... O sea, ya después entiendes el juego y ya que lo juegas, pues te vas involucrando más. Pero yo decía, no manches, qué flojera, hoy tengo que ir al estadio. De chiquitito te estaba hablando, pero me acuerdo. Oye, pero qué hueva, o sea, en primera fila, qué hueva, ¿no? Todo gratis, ¿no? No, pero eres un niño, güey, quieres jugar, o sea, no, 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 no. Y me acuerdo de eso y ahorita digo, no manches, o sea, lo que me encanta del fútbol es muy... De hecho, he ido y he tenido, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de ver jugar a Messi y a Cristiano Ronaldo. ¿Los has visto jugar a ellos dos? Sí, una... ¿Cuándo, dónde, cómo? Mi papá es súper fan del Barça y mi papá estudió cuando a los 17 años estudió en Barcelona. Bueno, en un pueblito cerca de Barcelona. Él estudió ahí todo este tema de curtiduría y todo eso de los que he ido allá. Se fue bien chavito, estuvo tres años viviendo allá y pues tiene muy buenos amigos allá que le hacen paro de conseguirle de qué boletos, todo esto. Y tiene un amigo que es... Ajá, llevó la oportunidad y jugaba justo un Barça-Madrid y estaba Cristiano y jugaban Cristiano y Messi. Y mi papá nos... Yo no me la creía, mi papá me dijo, no, pues nos vamos, que jalan. Pero estabas muy chico, 10 años. Tenía, no estaba nada, no, tenía 17 años, o sea, no estaba chico, o sea, no estaba nada chico. Este, y ya pues vamos y metió, ese partido mete dos goles Messi y dos goles Cristiano. De hecho, me acuerdo mucho que Cristiano, Cristiano le hace así a la afición del Barça, le hace así. ¿Tú estabas en ese partido? Yo estaba en ese partido. Cuando le haces así, yo estaba en Maca, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No, sí, ahí ya estaba. Y ahí la contraparte, todo el estadio, todo el camp no gritaba. Ese portugués, hijo de puta es. Vea cómo mucho. Todo el estadio. Ese portugués. Hijo de puta es. Y Cristiano así. Qué billete legendario. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y ese día mete, primero creo que mete gol Cristiano, luego empata el partido Messi, luego Messi mete un gol de tiro libre y después Cristiano mete, no me acuerdo del gol, lo tengo que ver en video del último de Cristiano. Y es cuando le hace así a la afición y ya el partido quedó 2-2 y de todas formas me acuerdo que la afición del Barça estaba celebrando porque el Barça iba en primer lugar por dos puntos. Entonces le servía el empate y me acuerdo, o sea, Cristiano callándolos, pero la afición seguía. O sea, fue un partido, o sea, me queda marcado así ese partido, yo creo que sea el, no, no creo, es el mejor partido de fútbol que yo he visto en mi vida. O sea, sí, 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 no, los jugadores que había en la cancha, no, no, fue algo, me acuerdo y se me pone la piel chinita todavía. Y toda la gente tiene esta rivalidad en su mente, no, no, que es mejor Cristiano, no, que es mejor Messi. En mi opinión es mejor Messi, pero si alguien dice que es mejor Cristiano, lo respeto. O sea, alguien que tú eres fan de Messi, o sea, evidentemente. Sí, a mí, a mí, a mí, no tanto por, es que, no tanto por las estadísticas y todo, porque si te das estadísticas, Cristiano y Messi están súper parejos. Pero a mí me gusta más la forma, también porque, obviamente, como yo le voy al Barça, aunque no quiera y aunque quiera ser el güey más objetivo, y hay algo que me inclina, porque, pues yo veo un gol de Messi y te sale la pasión, ¿no? Yo veo un gol de Cristiano y digo, no mames, qué buen gol, pero no, no siento ese... Es diferente, ¿no? Ajá, es diferente. La esencia. La esencia. A mí también, si llega un güey me dice, no, que Cristiano es mejor. Pues es que sí, o sea, tienes todo para debatir qué es mejor. A mí me gusta más Messi, pero si tú me dices que Cristiano es mejor, pues tienes todos los argumentos también para decirme. Y luego, como me acuerda, hay videos de páginas deportivas o de televisión que entrevistan a jugadores, ¿no? Y pues les hacen la pregunta, ¿quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Cristiano Ronaldo o Messi. Pero entrevistan a un jugador portugués, por ejemplo, a Pepe. Le preguntan, ¿quién es mejor? ¿Mexo Cristiano? Oye, te va a decir que Cristiano. Y aparte juega al lado de él, güey. A Bruno Fernández, Bernardo Silva, no sé, a Lo Celso, Paredes. Oye, te van a decir que Messi, o sea, entiendes. Sí, y también lo hacían con jugadores del Barça. Pues obviamente Xavi va a decir que Messi era mejor. Y obviamente si entrevistas a Zidane, pues Zidane va a decir que es mejor. Y luego también entrevistan a De Bruyne, a Neymar, y se dan como el tiro, ¿no? No, pues que mejor, ¿por qué mejor acaso? Sí, hay gustos, hay gustos. O sea, siento que Messi es un jugador que nació con el don. También mucha gente dice, no, es que Messi nació con el don, pero Cristiano lo ha trabajado y Messi, como si Messi no lo trabajara. O sea, no mames, para estar en esos niveles, por más que tuvieras el don que tienes, necesitas trabajarlo. Messi, ya lo hemos visto con jugadores, por ejemplo, Maradona. Maradona tenía el don y se le fue a la carrera por temas como drogas. O sea, es muy difícil para jugadores de ese alto nivel que no se distraigan. También lo vimos con Ronaldinho, que terminó alcohólico. Y lo ganó todo, y lo ganó todo, Diño. Y lo ganó todo, lo ganó todo, pero... Champions Mundial, Balón de Oro. Todo lo que podía ganar Ronaldinho lo ganó. Como Libertadores, ¿no? Pero le faltó la constancia que Cristiano y Messi tienen. Cristiano, año con año, son los mejores. Ahorita ya se está viendo el declive por la edad de los dos. Pero durante 11, 12 años, año con año eran los mejores y no había duda, no había discusión. Pero fíjate que eso de lo del declive sí depende un poco del equipo. ¿Cómo está el United ahorita con Cristiano? Qué pésimo. Sí, claro. ¿Y cómo está el PSG? Muy sobrevalorado también, o sea, muchas cosas. El PSG es un equipazo individualmente, pero no es un buen equipo colectivo. Yo solo veo dinero jugar, solo veo billete jugar. Sí, es puro billete. Y ya si te fijas, puntos claves como la defensa son fuertes, pero no tan fuertes. O sea, es un equipo muy espectacular en hombres, pero como equipo, pues no, 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 no lo tienen. También hay que decir que Messi no ha estado también en su mejor nivel en el París. Pero con selección, ¿qué tal? No, con selección Messi. Yo creo que Messi llega muy bien al Mundial. No te voy a decir que lo va a ganar porque veo mejores selecciones como Brasil, como Francia. Pero Messi, creo que si hay un Mundial que puede ganar es este. Después podrán pasar muchas cosas. El Mundial, para ti, ¿quién va a ganar Qatar 2022? Te puedo decir quién creo que va a ganar y quién quiero. Perfecto. Creo que va a ganar, no sé por qué, creo que está entre Francia y Brasil. Me voy para dobletear Francia. Tiene un equipazo, tiene un Benzema que no manches cómo juega. Está tremendo, aunque es muy difícil. No sé por qué todos los jugadores que ganan el Mundial, la siguiente Copa del Mundo la cagan. ¿Va a pasar con Francia, hermano? Es lo que me da miedo porque ya pasó con España. Cuando fue campeón del mundo llegó y lo sacaron en grupos. Ya pasó con Alemania, que México le ganó y se fueron en grupos. Ahora le toca a Francia, sí. Y Corea le ganó con este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita del jugador, pero que todos lo amamos. Sí, o sea, porque ahorita en los partidos de la Nations League ha estado muy mal Francia. Ha empatado, ha perdido. Ha estado muy mal. Pero son partidos de Nations League, ya en Mundial es diferente. Y a Brasil lo veo muy, 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 muy fuerte. ¿Qué equipo? Brasil. Y luego con Dani Alves vigente. Con Dani Alves. Con nada, yo creo que Dani Alves no va a ir. Pero si te fijas... ¿No va a ir a Brasil? No creo que vaya, no creo que lo llamen. O tal vez, tal vez si lo llaman... Para la banca. Ajá, por cuestión de hacer equipo, por cuestión de capitanía. Yo creo que puede ser por ahí. Porque tú y mi otro jugador mejor que Dani Alves en la lateral derecha. Tú y mi quien es mejor que Dani Alves en la lateral derecha. Es difícil, ¿sabes? Sí, también es difícil. Sí, también es difícil. Y además es muy líder. Ahí está este jugador de la Juventus. ¿Cómo se llama? El lateral derecho brasileño. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahorita se me fue el nombre, pero sí sé cuál dice. Estaba en el Manchester City, en el Madrid. Sí. Lo único que veo es que Dani Alves está un poco... O sea, no te va a aguantar todo el partido. Tal vez un ratito... Creo que en el Barça ya no lo renovaron. No, ya salió. Entonces, pues va a estar ahí. No sé en qué nivel pueda llegar. Yo creo que sería un error no llamarlo. Simplemente por el hecho de que puede ser muy buen vestidor con Dani Alves. Luego tienes a Vinicius, que anda tremendo. Tienes ahí arriba a Neymar. Tienes a jugadores como Casemiro, que es una bestia. Es que tienes un buen equipo por todos lados. Y luego que el Coutinho, ¿no? Revivió. Coutinho. Coutinho viene bien de Aston Villa. Alisson, el portero del Liverpool. Lo tienes al portero también Ederson, que es del City. Tienes de dónde agarrar por todos lados. En la central tienes a Militao, que anda muy bien en el Madrid. Tiago Silva del Chelsea. Es que por todos lados tienes buenos jugadores ahí. O sea, Brasil yo creo que llega muy bien. Pero creo que no sé por qué siento a una Argentina sin tantos nombres, pero muy motivada. Siento muy motivados a todos. Porque, por ejemplo, pones al portero de Brasil. Realmente en Inglaterra no es la estrella ni es guau. Es un buen portero, pero no es guau. Pero con Argentina nada más se pone en la playera y se transforma. Se transforma, o sea, se vuelve líder. Te como, hermano, que te como. Te como, hermano. Oye, ¿y tú qué opinas de todos estos jugadores que han tenido algún fracaso en un equipo? Pagando millones como Hazard, Griezmann, Lukaku. ¿Qué opinan de estos jugadores? El tema de Hazard, sí, o sea. Guau, no, no, no. No, sí, sí, no, no. Yo también no he tenido muchas lesiones, pero a mí siempre se me ha hecho un jugador. De hecho, a mí cuando llegó al Madrid me dio miedo. Dije, no, pinche Madrid. ¿Quién lo va a parar con Hazard ahí? Y llegó y hace cuenta que no manches. Llegó con sobrepeso. Llegó echando McDonald's. Lesiones. Hay un comercial de Hazard con hamburguesa. Haciendo McDonald's. Un anuncio, ¿no? Era increíble. Pero qué rico. Sí. Pero para mí, en cierta forma, o sea, es que es mucho tema psicológico el jugador, pero sí se me hace como, no sé cómo explicarlo, pero güey, ponle huevos, o sea, no te están pagando tres pesos, güey. O sea, ponle, entra a jugar y juegas mal, pero que se vea actitud. O sea, yo a un jugador que se vea, y por ejemplo, a Hazard no se le ve actitud, o sea, parece que está jugando a una cascarita, güey. Si andas mal, cuando un jugador anda mal, lo primero que tiene que hacer es echarle huevos. Por ejemplo, Griezmann no tuvo un gran desempeño en el Barça, pero le echaba un chingo de huevos. Y yo siempre se lo agradecí eso. Porque tal vez psicológicamente no está bien, no está a punto, no está en su nivel, pero el güey va y se parte la madre. Como el partido de la Copa del Río contra el Sevilla. Sí, como el que remonta. ¿Era Sevilla o Granada? Es que hubo uno con Granada y otro con Sevilla. Que tenían el uniforme. Que lo dos remontaron, sí. Creo que ese fue contra Granada. Y Jordi Alba, creo, gol. Ah, creo que se fue contra Granada. Creo que se fue contra Granada, sí. Qué partido, o sea, fíjate. Y Griezmann es importantísimo en ese partido. Y tampoco... Creo que a Griezmann lo criticaron de más con justa razón por lo que se pagó por él. Pero Griezmann, o sea, llegó la última temporada, si no me equivoco, hizo 16, 17 goles y se mandó 8 asistencias. O sea, si lo ves fríamente, no son números de la chicada. Son números bien. O sea, son números aceptables. Y además se partía la madre cada partido. Que no dio lo que daban el Atlético. Ok, estoy de acuerdo. Y la verdad, yo pienso que a mí siento que me dolió más el de Coutinho. Que el de Hazard y que el de Griezmann. ¿Qué caso el de Coutinho? No, a mí el de Coutinho me dolió muy. Yo sí estoy muy sentido, enojado con Coutinho. Porque sí fue un jugador que yo esperé mucho. O sea, yo sí fue un jugador que me... De que llegan y te emocionas. Y dices, no manches, ya lo quiero ver jugar. Y sí tenía sus destellos, ¿no? Tú vas a decir que no tuvo sus destellos. En Champions sobre todo. En Champions contra el Manchester United. Le metió un golazo, pero era el 3-0. O sea, sí, qué chingón. Metiste un golazo y de qué chingados ya había ganado el Barça. Y todavía fue y cayó a la ofición. Me acuerdo. Lo hizo así de que... No los escucho, güey. Metiste el 3-0, cabrón. O sea, ya iban a ganar de todas formas. A mí sí me decepcionó mucho. Se me hizo... Por ejemplo, esa es la diferencia entre Griezmann y Coutinho. Que Coutinho no sabía que le echara huevos. O sea, no metía la pierna. No veías que dejara el alma en el partido. Y a Griezmann sí veías... Bueno, no lo está haciendo bien. No está haciendo goles. No está haciendo asistencias, pero me va a partir la madera. Y Coutinho no. Y luego se lesionó. Se fue al Bayern. Todavía nos... Nos metió dos goles en Chambres. Le echó a pesar Barça. Nos hizo llorar. Y regresó y no hizo nada. Y ahorita la está rompiendo. Y pues que le vaya bien, la verdad. O sea, no le vas a decir mal a nadie. Pero sí yo... Yo creo que sí es de las más grandes decepciones que ha tenido el Barça. Coutinho y para la historia. O sea, históricamente por precio y por lo que hizo... Un asco lo de Coutinho. La verdad, sí. Claro, o sea, la verdad. Son muchos jugadores que han tenido malos pasos en equipos tan grandes. Últimamente lo de Lukaku. La verdad, son jugadores que a mí no me caen bien ya por esas acciones. Por falta de lealtad. Falta de huevos. No sé cómo decir la verdad. Pero son muchas cosas. Que no sé si en tus videos futuros vas a hablar de más cosas al respecto de eso. De algunos fichajes fallidos. O puede ser como un tema interesante, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, sí lo quiero hacer. La neta, ya con tantos logos se te va la onda. Pero sí. Luego tengo que apuntar porque se me va el... Tantas cosas se te va la onda. Pero sí, lo que dices es cierto. O sea, pero a veces siento que no es lo mismo. Estar en un equipo grande que uno chico, ¿no? Hay jugadores que en el chico pues se cargan el equipo al hombro. Se sienten y se saben los mejores del equipo. Pero ya que llegan al grande, que ya hay jugadores de más peso, más... Creo que les cambia la mentalidad. Y muchos ahí es donde no se afloja. No es lo mismo estar en un grande que todos los partidos tienes que jugar bien que en un chico que si juegas uno bien de cada dos ya eres estrella. Creo que las presiones son diferentes. Si ha de estar cabrón, ¿no? Psicológicamente estar en un club que te pide siempre que juegues dar resultados, ¿no? Eso sí, en serio. Y bueno, para cambiar un poco la estructura de estos videos que estoy haciendo, vamos a hacer una dinámica. Una dinámica de imitaciones, ¿no? A mí se me puede dar un poco el imitar. Lo estoy practicando, hacer voces de caricaturas, de famosos. Pero en este caso van a ser famosos o personalidades del deporte del fútbol, ¿no? Para que tú puedas adivinar a quién estoy invitando. ¿Estás de acuerdo? Vale, vale, vale. Está bueno, está bueno. Vamos a... Cierro los ojos. No sé cómo quieras manejar ese rollo. Me voy a imaginar. Me voy a tener... Ajá, no mires, no mires, no mires, Paco. Ah, vale, vale, vale. Entonces cierro los ojos, ¿va? Ajá. No, bueno, doctor, empezamos con una buena estructura del partido. La tiene Giovanni Dos Santos, le peca, gol. Martiroli, Martiroli. Martiroli, Martiroli. Sí, claro. Fue un partido perfecto. La sustancia del partido estaba dinámica. Todo lo que se logró, claro, perfectamente. Se puede identificar el partido. Sí, sí, claro. Todo perfecto. Aquí por Azteca 1. Soy compañero del otro día. Ah, el doctor, el doctor, el doctor García. El primero sí y indiscutible. Indiscutible, indiscutible. No, ahí te va el otro. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Estamos comentando. Ey, pues ya me voy. Ahorita vengo. ¿Es deportivo? Sí. Yo pensé que era AMLO, güey. No. Járgito Campos. Ay, ay, ay. No, bueno, una disculpa. Como nunca. Es que, como nunca hable, güey. ¿Te acuerdas? Sí, sí. No, sí, acuerdas. Como nunca hable. O sea, hasta le cuentan las palabras a Jorjito. Pero bueno, qué comentarios de Jorjito Campos. Ok, siguiente. Seguimos. Ah, bueno. Yo estoy contento de estos jugadores. Ah, Messi, Messi. 100% Messi. Esa es la pulga, señores. No, bueno, estamos aquí en el partito. No, cabrón, la verdad. Qué jugada, la verdad. Sí, cabrón iba corriendo. Y la falló la bola y dijo, qué pendejo, pendejo, pendejo. Pendejo, 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 pendejo. Qué mamadas son esas. El perro, el perro, el pude, sí. Seguimos. No seas pendejo. Claro, es un partido perfecto y te puedo comentar. El equipo está perfecto en la Premier League y, claro, no, dices... Guardiola, guardiola, guardiola. Sí, sí, sí. Ok, espero el otro lo puedas conocer. Es como más de la televisión. A ver, a ver. Vamos, México. Yo te entiendo, México. La fuerza está contigo. Ah, es texí. En este lugar. Entendemos el poder de la pasión. Ah, se me fue el nombre, pero sí es... Tú puedes entenderlo, Fede. Estás conmigo en esto. Rosique. Tú lo sabes, perfecto. Me conoces, México. Sabes quién soy, México. Estamos en este lugar aprendiendo de cosas magníficas. Sí, es Rosique, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. No. Es Samlo. Es Samlo. Es Gil Campos. Es Vicente Fox. Pues le has atinado a la mayoría de estas instituciones. Ya se acabó. ¿Ya? Ay, ay, ay. Ya puedo abrir los ojos. Nada, me metí en... Nada más ahí te fallé con Jorge Campos, que lo confundí con Amlo. Es mejor que como que lo ponen siempre con lentes y como de hueva, ¿no? Sí, no. ¡Ay, qué tamo! ¿Qué pasó? Y nada, dices, bueno, parada y ya. ¿Es todo lo que dices? Muy buena, parada. Es que siempre se va de los partidos cuando están jugando mal. Las elecciones se van. De hecho, sí se van. Sí dicen que a veces se van antes de que acaba el partido, que le vale verga. Y les dicen, no, ya me voy a mi casa. Pues sí la supiste imitar porque la atiné a casi todos. No, me falló uno. Un saludo a Jorge Campos. Los ejercito porterazo. No, en serio. Son muchas cosas que en estos videos se manejan para seguirnos superando, ¿no? Y hacer este tipo de asociaciones, colaboraciones. Que igual te gustaría, como siempre se hacen estos videos, poder darles a tu público, a la gente del canal, un consejo si se quieren dedicar a las redes sociales. O al mundo del deporte también. Sí, bueno, tampoco soy quien así para darles un consejazo o lo que sea. Yo ahora sí que lo hago por gusto. Me encanta y me ha ido bien, gracias a Dios. Yo lo que les digo, si se quieren meter al mundo de las redes sociales, es sean constantes. O sea, la constancia es el éxito en todo. Porque todos somos malos al principio en hacer las cosas. Nadie empieza siendo bueno. Tú cuando empezás cualquier deporte o a jugar cualquier deporte o a estudiar, todos somos pendejos. O sea, cuando empezamos los primeros videos que hagas van a estar culero. Claro, claro. Y vas a ir mejorando y mientras es constante y sigas y sigas, te vas a ser mejor o un experto en lo que te gusta o lo que sea, vas a mejorar. Yo no me considero un experto ni mucho menos. Me gusta lo que hago. He mejorado mucho. Si ves mis primeros videos a los de ahorita, son muy diferentes. Sean constantes. La constancia es la base del éxito. Puede ser muy inteligente. Puede ser muy cabrón para hacer algo. Puedes tener muchas capacidades, pero si no eres constante y no lo haces día a día, día a día, día a día, no vas a tener éxito. Más vale, más logra una persona constante que el güey más inteligente o lo que sea. Para mí la constancia es la base de todo. Y échale ganas y si les gusta, hagan lo que les gusta. Hagan lo que los haga felices. Obviamente yo sé que a veces no se puede porque necesitas chambear, pero siempre hay un poquito de tiempo para hacer eso que te gusta. Y ya está. No, en serio, son palabras importantísimas que mucha gente puede tener en cuenta en un futuro, ya que todo el mundo está creando cosas nuevas. A lo mejor puede haber gente que haga lo mismo, como esto de los podcasts, pero cada podcast tiene una esencia diferente. Y cada mensaje completamente diferente del invitado, del tuyo. O sea, el chiste es poder entretener a quien tú puedas, generar muchas cosas, claro, y hacerlo tanto un trabajo como un entretenimiento tuyo, un hobby que esté bien, ¿sabes? Sí, claro. En mi caso, porque desde que pequeño siempre he querido hacer estos videos, no hay que hacerlos contigo, es como que, o sea, nunca me lo esperaba, ¿sabes? No, pues yo, un gusto cuando me mandaste mensaje, tú sabes que yo, yo luego, luego, al principio, la neta, no lo vi porque te llegan en solicitudes de mensaje, entonces no vi cuando me mandaste mensaje, pero lo voy a que lo abri. Ah, Jorge, 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 lo viste, no dije, ¿quién es este cabrón? No, la verdad no vi, dije, deja investigo bien, ¿quién es este cabrón? No, 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 borrar mensaje, gracias. A mí es un gusto estar aquí y la neta, qué chido que hay personas como tú que se animen a hacer este tipo de cosas, porque como yo digo, o sea, ya la televisión está muriendo poco a poco, este, no, no porque quiera que muera, o que a mí me encanta la tele, pero también está padre que nosotros, los creadores de contenido también, o sea, que la, que el entretenimiento sea de la gente y no solo de unos pocos, ¿no? Que nosotros logremos dar ese granito de arena para que el entretenimiento sea de la gente, que nosotros seamos los dueños del entretenimiento y de, y que la información sea como puedas ver, que veas lo que te guste, como puedes ver un extremo de ese lado, puedes ver el extremo de ese lado, o el medio, que puedas ver todos los puntos de vista de algo, eso creo que es muy importante, y que, y sí luchar porque no se, pues no se prohíban muchas cosas, porque poco a poco va pasando esto hasta con las redes sociales, que se va yendo hacia un lado y ya no te dejan hacer esto por acá o esto por acá, que siempre haya variedad, o sea, que haya variedad de todo y ya cada quien elija qué es lo que les gusta, o sea, obviamente siempre con respeto, ¿no? La verdad depende mucho de las tendencias que haya el día de hoy, ¿no? Los, las plataformas de streaming, los podcast, la televisión, cómo todo se asocia y hasta dónde puede llegar uno, ¿no? Qué recursos puede utilizar, cuál es mi mejor campo, dónde me desempeño mejor, ¿no? Y el tuyo, te puedo mirar en un futuro como en un panel de noticias deportivas, en Televisa, Azteca. Y me encantaría, me encantaría, me encantaría formar parte de eso, como me encantaría formar parte, me encantaría hacer algo como lo que hace Ibai, pero de puro fútbol, o sea, hay muchas opciones, pero yo nunca me nezco. Espera, o sea, como el chiringuito, has quedado. Y el chiringuito, la verdad, a mucha gente no le gusta porque sí son muy extremistas, lo que sea, pero son unos cracks del entretenimiento. Y esa gente es como tú, que le mete como la salsilla. Ajá, le mete la salsilla. Y harías perfecto ahí. A mí, para mí sería un sueño, para mí sería un sueño estar con un pedrerol, comentando ahí y peleándome y gritando y viendo los partidos y llegar a... Que ahorita me va a tocar la carrilla a mí, ¿verdad? Porque el Madrid anda bien y el Barça no también. Pero para mí, si en un futuro sería un sueño para mí participar con ellos algún día. O sea, espero lograrlo, pero bueno, eso ya es echarle ganas y a ver qué, pero estaría muy bien, estaría poco a poco, poco a poco. Y lo que te dé la vida, disfrutarlo, porque no te... También eso, esa cosa le quisiera dejar a tus televidentes que muchas veces, por ejemplo, nosotros que estamos empezando, pues no va a llegar las billón de visitas o que vivas de esto luego, luego. Es un proceso a veces lento, pero disfrutar el proceso. Cuando tú disfrutas cada parte de lo que estás haciendo, ahí es donde está. O sea, sea lo que decía, si tú estás abriendo un negocio de pizzas y obviamente tienes una meta, no sé, que te abras un negocio de pizzas y digas, no, yo quiero tener un chingo de franquicias, quiero ser como Dominos. Disfruta el proceso, cabrón, disfruta esta pizzería, disfruta tus primeros clientes, disfruta todo el proceso, porque la vida es... Ahora, no soy un güey viejo, pero la vida es corta y hay que disfrutar cada pedacito de la vida, porque la vida es chingona. Obviamente tiene sus cosas culeras, como todo, pero la vida tiene cosas muy bonitas y si disfrutamos el proceso, vamos a ser más felices, yo creo. Me sentí, me sentí. No, 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 güey. No, nene, yo la verdad, no llegó tu palabra, nene. Yo pienso que ha marcado mi corazón y no, nada. La selección va conmigo en Qatar, pero me posees un pedo. No, no importa en ti. No, no, no. Sí. O sea, se quedan como recuerdos, el inicio, el desarrollo, lo del medio, problemas, altas y vallas. Sí, todo hay que disfrutarlo y... Y llegar a tu pico, ¿sabes? Y ya me sentí pinche motivador de equipo de fútbol, pero... Pero sí, hay que... Y un gusto estar aquí con personas como te digo, como tú, que se animan a hacer contenido. No, un placer, un placer. Y pues ya, creo que ya, son todas las palabras que tengo. ¿Te gustaría dejar tus redes sociales para la gente del canal? Sí, claro que sí. Sí, este, en TikTok como Don Fede, Facebook Don Fede, YouTube Don Fede, Instagram guión bajo Don Fede. Ahí, todo con Don Fede me van a ver. Si es de fútbol, ahí espero que les salga. Y ya está. Si quieren tener un rato de fútbol polémico, pero divertido, ahí estamos. Para ser en vivo, jugar FIFA online. En vivo, jugar FIFA. No, y ahorita que se viene el mundial, espérense que vamos a sacar cosas muy chidas. Ah, o sea, ¿te vas a ir a cantar? No, 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 no. Sí quería eso. ¿Weber tu morro acá? No, sí quería, sí tenía ahí, la verdad que sí tenía ahí un ahorro para ir. En serio. Tuve unos problemillas ahí que ya ni modo se fue ese ahorro. Y ni modo, pues lo vamos a ver desde la tele, pero de todas formas les voy a traer contenido muy chingo. Para todo este contenido que la gente pueda seguir a Don Fede, también estaré compartiendo todo lo que él esté creando durante todos estos meses que vayan pasando, hasta Ara Catar y próximamente, posteriormente, porque contigo se vienen demasiadas cosas a lo que estoy viendo. Y aquí está. En redes sociales, ¿sabes? Sí, no, y aquí estamos y espero también contigo seguir haciendo colaboraciones y seguir los dos ahí cuando se pueda colaborar y luego nos echamos hasta un live ahí en TikTok, un live donde sea y... Oye, peleámonos. A ver, cabrón, Messi es mejor. Messi es mejor, no digas mamadas, coño. Has quedado, retratado. Retratado. Un gusto, un gusto, Mario, un gusto. Y bueno, gente, en serio, si les gustó esta entrevista podcast con Manuel Alberto, invitado Don Fede, no olviden darle like al video, suscribirse si les gustó todos esos videos que estamos creando, con muchos invitados, músicos, gamers, comediantes, de todo ahí por acá y próximamente más gente con un mensaje, con un propósito aquí como Don Fede, que la verdad me encantó todo lo que estás transmitiendo, todo tu show, que la verdad, pues, en un futuro va a seguir creciendo, ¿verdad? Sí, sí. Sigan activando con acá Don Fede, en serio. Sí, no, pues, un gustazo, Mario, aquí estamos cualquier cosa y viva el fútbol, señores. Que viva el fútbol, en serio, chicos. Compartan este video con sus amigas y amigos, activen la campanita. Yo soy Manuel Alberto, estamos con Don Fede. Nos vemos, Don Fede. Nos vemos, un abrazo. ¡Suscríbete al canal!